Inevitablemente tú no vas a regresar y sabes que en todo lo que te llevaste hay algo que me pertenece y tiene que volver a mí No sé cómo vas a ser tú, pero tienes que regresármelo No te vas a quedar con ello, no creas que es una sola cosa Son tantas cosas y entre ellas tus besos, tu alentón, tus ojos, tu boca, tus manos, tu pelón y tu risa loca, la piel de tu cuerpo, tus ejas preciosas vuelve a mí Devuélveme todo lo que me arrancaste media vida mía Tú te la llevaste y yo respiro a medias, me estoy asfixiando por tu amor Aunque digas que no te duele dejarme como me has dejado Yo sé que por dentro si quieres devolverme lo que es mío, lo que me pertenece Tus besos, tu alentón, tus ojos, tu boca, tus manos, tu pelón Y tu risa loca, la piel de tu cuerpo, tus ejas preciosas vuelve a mí Devuélveme todo lo que me arrancaste media vida mía Tú te la llevaste y yo respiro a medias, me estoy asfixiando por tu amor Definitivamente tú, dejaste una imborrable huella Y aunque a mi vida amores llegan, me sigue haciendo mucha falta Lo que contigo un día se fue No hay quien pueda ser como tú, realmente eres incomparable Esta conciencia me arde, si yo sé que yo soy el culpable Devuélveme lo que te llevas, tus besos, tu alentón, tus ojos, tu boca, tus manos, tu pelón Y tu risa loca, la piel de tu cuerpo, tus ejas preciosas vuelve a mí Devuélveme todo lo que me arrancaste media vida mía Tú te la llevaste y yo respiro a medias, me estoy asfixiando por tu amor Es por eso que hoy te reclamo, porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos lo que es mío, solo mío, lo que me pertenece Tus besos, tu alentón, tus ojos, tu boca, tus manos, tu pelón Y tu risa loca, la piel de tu cuerpo, tus ejas preciosas vuelve a mí Devuélveme todo lo que me arrancaste media vida mía Tú te la llevaste y yo respiro a medias, me estoy asfixiando por tu amor Tus besos, tu alentón, tus ojos, tu boca, tus ojos, tu boca... Te busco, te miro Como de atentiva Te observo, te sigo Y llevo la mira clavada Tan solo contigo Pero no me animo a decirte Que te amo Ya sé de memoria Los pasos que sigues Sabiendo donde vives Más de nada sirve Soy solo tu sombra Y yo quiero ser quien te hable De amor Solo un beso Me separa de tu boca Solo falta una caricia Para que por mi estés loca Si tan solo me dejaras Que mis manos te tocaran Y mis labios dulcemente Al oído a ti te hablaran Debería de ser tu sombra Para estar siempre contigo Te juro que ya nunca Volvería a ser tu amigo Yo sería más que eso Pues te amo lo confieso Estoy tan cerca de lograrlo Solo falta para eso Que te dejes dar un beso Que te dejes dar un beso Ya sé de memoria Los pasos que sigues Sabiendo donde vives Más de nada sirve Soy solo tu sombra Y yo quiero ser Quien te hable de amor Solo un beso Me separa de tu boca Solo falta una caricia Para que por mi estés loca Si tan solo me dejaras Que mis manos te tocaran Y mis labios dulcemente Al oído a ti te hablaran Dejería de ser tu sombra Para estar siempre contigo Y te juro que ya nunca Volvería a ser tu amigo Yo sería más que eso Pues te amo lo confieso Estoy tan cerca de lograrlo Solo falta para eso Dejería de ser tu sombra Para estar siempre contigo Y te juro que ya nunca Volvería a ser tu amigo Yo sería más que eso Pues te amo lo confieso Estoy tan cerca de lograrlo Solo falta para eso Que te dejes dar un beso Te busco y lo más triste es que Sigo vivo Y vivo para recordarte Y recuerdo para olvidar De que ya no estás aquí La fe y mi voluntad y todo Te llevaste tú Las ganas de llorar y ausencia Me dejaste por ti Y una soledad que a solas No quiere morir Ay amor Si es que tú tienes corazón Devuélveme tu amor Devuélveme la vida Por favor Ay amor Si en ti queda algo de amor Ven dámelo a mí Que tu ausencia aniquila Las ganas de vivir Ardiente Ardiente La fe y mi voluntad y todo Te llevaste tú Las ganas de llorar y ausencia Me dejaste por ti Y una soledad que a solas No quiere morir Ay amor Si es que tú tienes corazón Devuélveme tu amor Devuélveme la vida Por favor Ay amor Si en ti queda algo de amor Ven dámelo a mí Que tu ausencia aniquila Las ganas de vivir Comunidad Se en ti queda algo de amor Que tu ausencia aniquila Y meоки tan duro O no Que tu ausencia aniquila Que tu ausencia aniquila Mejor ¿Vamos a fin żyć A Y ardiente, despacito, pero seguro Despacito me fui enamorando Despacito me fui ilusionando Con tu linda sonrisa y tu mirada Me atrapas Con un brazo tuyo aquí en mis labios Siento como si estuviera soñando Despacito dime que me amas Con eso me matas No te desprinzas Y acaríciame lentamente Que la vida es nuestra Hay que verla pasar suavemente No tengas miedo Estaré siempre a tu lado Despacito y con un beso Te amaré como nunca te amaron Despacito me fui enamorando Despacito me fui ilusionando Con tu linda sonrisa y tu mirada Me atrapas Con un brazo tuyo aquí en mis labios Siento como si estuviera soñando Despacito dime que me amas Con eso me matas No te desprinzas Y acaríciame lentamente Que la vida es nuestra Que la vida es nuestra Hay que verla pasar suavemente No tengas miedo Estaré siempre a tu lado Despacito y con un beso Te amaré como nunca te amaré Te amaré como nunca te amaron No te desprinzas Y acaríciame lentamente Que la vida es nuestra Hay que verla pasar suavemente No tengas miedo Estaré siempre a tu lado Despacito y con un beso Te amaré como nunca te amaron Música ¿Quién iba a pensar Que mi soledad se iba a recompensar contigo? Tal vez me juzgué loco si te vi Que hasta que te conocí Me sentí vivo Más vivo Tengo que aceptar Que entregas todo tu amor Sin preguntar Música Te admiro Pues cuando más yo me sentía perdido Tú los borró la oscuridad De mi camino Música Al cielo le pedí un milagro Y Dios te puso aquí conmigo Música No pido nada más Música Para mí tú eres perfecta La más grande obra maestra Tan increíble y reemplazable Al crearte Cuidaron cada detalle No pido nada más Música Espero que lo comprendas Y me creas cuando digo Que eres mi más bella experiencia Sin duda Eres el acto más hermoso Música La más preciosa coincidencia Música Música Al cielo le pedí un milagro Y Dios te puso aquí conmigo Música No pido nada más Música Para mí tú eres perfecta La más grande obra maestra Música Tan increíble y reemplazable Música Al crearte Cuidaron cada detalle No pido nada más Música Espero que lo comprendas Y me creas cuando digo Que eres mi más bella experiencia Sin duda Eres el acto más hermoso Música La más preciosa coincidencia Música Música Este silencio no me gusta nada Sé que no encuentras las palabras Sé que se acerca el final Música Música Y no Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y , 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 ,, ,, Te necesito más de lo que necesito Te quiero más de lo que se puede querer Besos son la fábrica de mis latidos Tú eres todo lo que desde niño soñé Enamorados, eternamente enamorados Desesperados por besarnos, eternamente enamorados Una mirada cambia la vida Y para siempre tú me cambiaste Eres mi aire, eres mi ángel Por eso siempre voy a adorarte Enamorados, eternamente enamorados Nunca te sueltes de mis manos Que Dios nos quiere enamorados Enamorados Eternamente enamorados Porque te amo Oh 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 Quédate con él De que mis versos no igualaban sus mentiras De que mis detalles no merecen tus cariñas Aunque él provoque cada lágrima y yo tus sonrisas Quédate con él Aunque él te use para quitarse las ganas Aunque se esconda y no conteste tus llamadas Pues tu cariño para él no vale nada Quédate con él Te da la espalda y te enamoras más de él Y yo te quiero pero nada puedo hacer Aunque no quieras a mí me tocó perder Quédate con él Todo mi amor no lograrías comprender Te amo tanto y tengo que reconocer Que son el uno para el otro No saben querer Quédate con él Quédate con él Que te use para quitarse las ganas Aunque se esconda y no conteste tus llamadas Pues tu cariño para el otro Pues tu cariño para él no vale nada Quédate con él Quédate con él Te da la espalda y te enamoras más de él Y yo te quiero pero nada puedo hacer Aunque no quiero pero nada Aunque no quieras a mí me tocó perder Quédate con él Todo mi amor no lograrías comprender Te amo tanto y tengo que reconocer Que son el uno para el otro No saben querer Quédate con él Quédate con él Si al final de cuentas yo tengo la culpa De todo lo malo que te pasa a ti ¿Por qué te atormentas viviendo a mi lado? ¿Por qué no me dejas y vives feliz? Si no te das cuenta yo estoy fastidiado Que sean mis defectos los que hagas lucir Si yo no te tengo conmigo a la fuerza ¿Para qué te quedas si no eres feliz? ¿Será que tus labios ya lo han comprobado Y nadie te ha besado como lo hago yo? ¿Será que tu cuerpo pide mis caricias? Aunque tú te empeñes a decir que no Se nota que quieres marcharte y no puedes Algo te detiene y no sé la razón Así de tu lado el amor se ha esfumado ¿Qué diablos te ata vivir mi dolor? Detrás de la puerta ya está tu maleta Cargada de soledad Perdona que haya olvidado decir Que el ato me prestaba Yo soy quien se va Si no te das cuenta yo estoy fastidiado Que sean mis defectos los que hagan lucir Si yo no te tengo conmigo a la fuerza ¿Para qué te quedas si no eres feliz? ¿Será que tus labios ya lo han comprobado Y nadie te ha besado como lo hago yo? ¿Será que tu cuerpo pide mis caricias? Aunque tú te empeñes a decir que no Se nota que quieres marcharte y no puedes Algo te detiene y no sé la razón Así de tu lado el amor se ha esfumado ¿Qué diablos te ata vivir mi dolor? Detrás de la puerta ya está tu maleta Cargada de soledad Perdona que haya olvidado decir Que el ato me prestaba Yo soy quien se va Yo soy quien se va Como es que vienes a mi vida Cuando ya no te pensaba Me abrazas y me dices con arrepentimiento Que me extrañas Sin importar todo lo que he sufrido Cuando te marchaste Aunque me parte el alma Aunque me queme el alma No puedo ignorarte No sé planeado mi desprecio Si fracaso del intento Cada vez que te apareces y me miras Otra vez Volví a creer en ti Otra vez Volví a caer en tus mentiras Y esa forma en que me miras Otra vez Me encuentro rendido a tus pies Otra vez Se me escapan las ganas Otra vez De mandarte al olvido Y de nuevo hacer la guardia ante tu piel La vuelvo a tocar Se convierte en imán Y ya no hay forma de encontrar una salida Tal vez tus daños me envenenan Me atan, me condenan A siempre estar contigo otra vez Y ya no hay forma de encontrar una salida Y ya no hay forma de encontrar una salida Desarcaste Aunque me Crushaste Aunque me salgaste Aunque me queme el alma Aunque me queme el alma Aunque no me queme el alma No puedo ignorarte O segundo He planeado mil desprecios y fracaso en el intento, cada vez que te apareces y me miras Otra vez, volví a creer en ti, otra vez, volví a caer en tus mentiras Y esa forma en que me miras otra vez, me encuentro rendido en tus pies Otra vez, se me escapan las ganas, otra vez, de mandarte al olvido Y de nuevo a ser la guardia ante tu piel, la vuelvo a tocar, se convierte en imán Y ya no hay forma de encontrar una salida, tal vez tus labios me envenenan, me atan, me condenan A siempre estar contigo otra vez No tengo adicto No tengo adicto Con algún recuerdo Él ha hecho llorar, pues no puedo evitar Él llegará a pensar que quizá va a regresar Es imposible como tocar el cielo Y tan pequeña la posibilidad Que me atrevo a apostar, que me ha llegado a extrañar Sobre todo cuando la tarde llegue a su final Aunque se encuentre en otro brazo diciendo Que no le importa y que ya le dará igual Si me voy, si regreso, si vivo, si muero El fin que sigue fingiendo al cabo fue primero En un beso le bajo una estrella Y sin pensarlo se ha adueñado de ella No tengo adicto 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 Si ella te quisiera hubiera regresado Ya salte de esa tumba donde te ha dejado No mires hacia atrás No mires hacia atrás Sigue viviendo Sigue viviendo Sepulta el pasado Ahora el mundo es tuyo Sigue caminando Y olvídala Después sin importarle cuanto la amabas No pudo estar contigo fingiendo quererte No guarde sus recuerdos en tu almohada Y olvídala Y demuéstrale que no has perdido nada Que ella siempre fue tu mala suerte Que el sol brilla de nuevo en tu ventana Y olvídala Y olvídala Y olvídala Quiero ser el querer Que de noche a madrugada Acaricia la piel De una forma apasionada Este cómplice de amor Su lazos al final Que te entrega Que te entrega sin temor Razón y libertad Tu amigo y tu amante Aquel que con un beso Te haga confundir la razón Tu amigo y tu amante Ese que tu deseo Logre realizar sin temor Tu amigo y tu amante Aliado Aliado De tu corazón Lo peñadito Quiero ser esa voz A quien llamas por las noches Cada vez Que el calor A tu lecho no soportes Ese cómplice de amor Se lazos al final Que te entrega sin temor Pasión y libertad Tu amigo y tu amante Aquel que con un beso Te haga confundir la razón Tu amigo y tu amante Ese que tu deseo Logre realizar sin temor Tu amigo y tu amante Aliado De tu corazón Tu amigo y tu amante Aquel que con un beso Te haga confundir la razón Tu amigo y tu amante Tu amigo y tu amante Ese que tu deseo Logre realizar sin temor Tu amigo y tu amante Aliado De tu corazón No 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 ¡Suscríbete!